¡Hola, buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y la verdad no sé por qué me ha pillado a no que esto sinceramente, pero bueno, me lo ha elegido aleatorio, así que vamos a ver lo que podemos hacer. Estamos en el mapa de consulado Reward, que eso sí, y vamos a ver qué pasa. La verdad ojo, tengo aquí dos drones, eso sí fíjate, el drone será mío vale, aquí no hay nadie vamos a meternos, hay que llevar cuidado aquí ya no está a la derecha ahora, ¿eh? vamos a subir ¡Ay! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! O sea, vamos a ver me pueden matar desde 50.000 sitios diferentes, me cago en mi puta madre No para evitar eso, hermano, no saben dónde está tú, está debajo del puto mueble, bro por favor, romperla, tío hostia puta joder, macho, es que cago, como no me conozco todavía el puto mapa de este random, tío es que me pueden matar, lo que os digo desde 50.000 sitios, ¿sabes? O sea, es una locura, tío bueno, el último está aquí amigo, último de los poteos, está aquí detrás de esto lo tienes ahí ¿vamos? ¡Ya va! Confío en mi equipo ¿vuestro? ¡Buena! ¡Nice! ¡Buena, buena! A ver, chavales, os comento una cosa cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo en mi canal de Twitch ¿vale? También voy a hacer los directos aquí en YouTube dentro de poco pero me apetece un poco estar en Twitch simplemente así que bueno estaremos en directo en Twitch jugando una rraqueta y tal para todo el mundo que se quiera pasar ¿vale? Más cosas me podéis seguir en Instagram completamente gratis un like, una suscripción se agradece al vídeo y más cosas bueno, esto es un nuevo conjunto que me he pillado de shen por 8 euros la verdad pantaloncito y todo a conjunto y me ha quedado muy guapo también me ha venido una cadena que me pedí y me la he probado y me ha gustado bueno, una cadena que me venía esto es más arriesgado tengo que tengo que seros sinceros a ver yo me quería probar los tipos corgantes estos con perlas y tal esto, ¿no? de aquí o sea, yo me quería probar esto, ¿no? pero la verdad o sea, supongo que será porque no estoy acostumbrado pero no me terminaba de quedar bien entonces justo con ese colgante colgante, perdón venía una pequeña cadenita y tal y me ha molado más la cadena sola que con el colgante de perlas, tío y... y así se ha quedado la verdad ¿por qué os he contado esto? no lo sé pero la cuestión es que os lo estoy contando así que pues eso yo que sé, tío increíble bueno, vamos a ver lo que podemos hacer amigos están aquí abajo maravilloso, ok 10 segundos vale es que hay 50.000 sitios tío para poder defender este mapa es increíble es es un puto laberinto tú dice que ¿what? ok vale me está diciendo que vaya con Illana vale me ha dicho que vaya a garaje y tire a la peña ahí, ¿no? ok vale oh vale el otro supongo que no vale eso está hackeado aquí está el otro hostia soy un médico mi puta madre casi la lío tú me cago en Dios vale vamos a pusear este de aquí hostia puta tú casi la liamos aquí a ver quiero mirar esto bueno nadie pero hostias vale vale ese está yo creo estoy grabando no puedo ahora tenemos uno a mi izquierda y el otro lo tengo en cocina vale me puse a esto muerto buena no, 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 no sigue me cago en mi puta madre a la izquierda o sea no me lo puedo creer chavales que vamos a morir todos aquí bueno madre mía la ley no se entra ni de media se podría haber cargado todo el equipo madre de dios que ronda más random chavales me cago en mi puta madre no se por qué me ha dado la puta ayuda y yo he pensado que era la puta Libby no se por qué y digo vale la tía esta como se llamaba la tía esta del drone bueno no me acuerdo la brava digo se la habrá cargado porque estaba la mío y no era el tío de cocina bueno 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 increíble la verdad increíble fantástico 2-0 maravilloso vamos a pillarnos una knock que ya que ha sido el personaje con el que hemos empezado pues vamos a terminar la verdad por lo que parece creo que no son muy espablaos los del otro equipo si nosotros somos poco ellos creo creo que son bastante menos así que oye yo creo que puede ser una partida que podamos incluso cerrar 4-0 cuidado cuidado que ahora por decir esto nos van a remontar la partida se va a ir a 35 minutos y la vais a tener igualmente en el canal pero me tocaría la polla que no fuese una partida clean la verdad así que nada pues eso vamos a ver lo que podemos hacer y vamos a ver de caña a ver donde están están en la misma zona están en la misma zona ok y ahora tienen kite de nuevo maravilloso vale vamos a hacer lo mismo o sea como podemos abrir aquí hay que llevar cuidado porque a lo mejor el kite está atento para tirarnos algún c4 lo que sea pero ya te digo o sea vamos a hacer lo mismo porque no nos complicamos y podemos abrir perfectamente ahí la verdad podemos abrir completamente de can you pick ace or something con un ace y digamos que chutamos la verdad abrimos ahí y tal o sea está bien pero bueno no sé qué me va a preguntar mi colega la cuestión es amigo de que te tienes que venir a la garaje y abrir con el puto es a mí me sudo la polla lo demás vale abre aquí brother podemos abrir aquí muerto por espabla por el puto pringado no me jodería no tengo nadie aquí vale tendremos uno detrás del coche chavales no no hay nadie aquí tú no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí O sea, es un puto laberinto esto ¡No! Hostia puta, es que es un laberinto O sea, he visto la puta sombra Y yo lo he visto, tío O sea, estaba completamente loco No sé ni a dónde iba He's going in kitchen, he's going in kitchen Bueno, esta gente no se entera, eh Qué partidas, tío, de verdad O sea, yo este tipo de partidas, de verdad No me las termino de explicar nunca, tío Son tan randoms, tío Que no tienen ningún tipo de sentido, os lo digo, eh O sea, son tan randoms Que no tienen ningún tipo de sentido la partida, tío O sea, es que te lo prometo, tío Es increíble, macho Y la ELA, qué coche estará haciendo ahora, ¿sabes? O sea, increíble Ya no da tiempo nada, ok Bueno, 3-0 Vamos a ver si nos pillamos un Fenrir, va Vamos a ver si nos pillamos un Fenrir y podemos hacer algo Y terminamos la partida Terminamos la partida porque me están esperando, iría, para celebrar O para... Bueno, para... Voy a celebrar el cumpleaños de mi hermano Que cumple 21 años El muy cabrón Y... Y nada, pues me están esperando, creo Es que, vamos a ver A mí no me gusta esperar A mí me gusta que me esperen Soy así, de señorito, chavales Es lo que hay, la verdad O sea, mi puta madre Aquí estamos, ¿no? No, pero en serio, o sea Es lo que sigo, ¿no? Al final... Pues yo qué sé, la verdad No sé por qué tampoco he dicho esto Pero... De puta madre Eh... Vamos a ver qué podemos hacer Chavales, vamos arriba Vamos a pillarnos un Fenrir Vamos a poner la habilidad de Fenrir en las escaleras amarillas Por si acaso suben En todas las escaleras realmente Vamos a poner una por aquí A ver... Vamos a poner una aquí ¿Por qué no? Vale O sea... Sí, ¿no? Es que a ver, esa ventana me la pueden romper también te digo Es una puta mierda Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá A ver... Un segundo Mmm... Esto aquí ¿Por qué no? Bueno, esto aquí es bastante mierda La verdad O sea, yo pondría esto y... Aquí Y lo activamos directamente Vamos a reforzar eso de aquí Vale Vamos a poner alambres aquí Vamos a romper el dron esta Vale Y... Eh... Más cosas ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner una alarma aquí Vamos a poner alambres aquí Por si acaso Y... La cosa sería poner alguna alarma más En la zona de... De atrás Pero bueno... Yo sé... Que se apañen los de mi equipo, supongo ¿No? Que se apañen Vamos a ver lo que podemos hacer Hostia, si tengo una claraboya aquí, tú Qué barbaridad Tengo una puta claraboya aquí, ¿no? Le puedo subir y todo Tengo una gran bajilla Ojalá Tengo una gran bajilla Pues te voy a esperar A ver Pero todo cerca Último donde está Antonio No sé donde está Lundro No sé donde coño está Y Estoy apuntado Le he metido a OneTap con la primera bala ¡Chavales! ¡Me voy! ¡Que me están esperando! Muchas gracias por ver el vídeo, apoyarlo con un fuerte Me gusta si es así, si os ha gustado Una buena suscripción y nos vemos en La próxima, estamos en directo en Twitch, cuando estéis viendo esto ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Chao, chao!